¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una pregunta a la producción. La verdad que la cuerda quema mucho, raspa mucho. Uno de mis competidores va a usar guantes, quería solicitarlo a ver si la producción lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ya, o sea, es un juego. Yo sé que es un juego. Pero también nosotros tenemos las manos laceradas por la soga. Entonces, también hay que cuidar nuestra integridad. Ok, vamos a hablar directamente con uno de los jueces, ¿ok? Moisés, por favor, si se puede acercar. Porque me dice que ese es el obstáculo del juego, de que puedan aguantar. Claro, es la dificultad. Esa es la dificultad del juego. La dificultad de agarrar el cabo es que no usen guantes, porque si usan guantes, si usan guantes, van a aguantar más tiempo. Entonces, esa es la dificultad. Y desde un principio, el juego se ha hecho sin guantes. Entonces, se puede así, sin guantes. Ok, yo, el día que Renata ganó colgados, la única que usó guantes para colgados fue Renata. Entonces, la regla es para, revisen en el video, no digan que no. Renata usó guantes y ganó por los guantes y nadie reclamó. Entonces, hay que ser justo y equitativo para todos. Ya, es verdad, sí, es verdad. Es verdad, Renata usó guantes, pero te voy a decir algo, mira, a ver. Te invito a que otra vez hagas la prueba con nosotros. Nosotros también tenemos los dedos abollados, así que caballero, capitán, con el mismo, vente. Mi dios están hechos pedazos, pero voy a volver a hacer. Escúchame, Larry. No es por cuestión de que se nos haga, es por la integridad de todos, porque tenemos más juego, hay que desarrollar todos los días. Ok, Liso. Sí, sí queremos recordar algo. Este juego es nuevo, obviamente hay nuevas reglas, pero en el juego de colgados, en temporadas pasadas, y creo que esta no es la excepción, no ha sido problema utilizar guantes. Es más, esa es la estrategia de los competidores para durar más tiempo. O sea, comprendamos algo, ¿no? Y eso quiero decirlo, y eso para ustedes también, si es que tienen los guantes o alguien los puede facilitar, que es parte de la fuerza. O sea, el juego no es rayarte las manos, sino aguantar. Y yo creo que con guantes también van a sentir dolor. Creo que con guantes también van a sentir dolor. La fuerza está en los brazos, no en las manos. Es como usar protecciones en las rodillas, usar el casco, es por protección, nada más. Simplemente. Así es, o tapabocas. Ahora, otra cosa, no sé yo, al tener los guantes del otro equipo, si va a tener tiempo de aguantar más. No sé si es que el otro equipo se considera con guantes. Entonces hagamos algo, mira, amar es compartir uno de los guantes para acá y uno de los guantes para allá. Claro, para que no haya ningún problema. Seamos, seamos justos. Por el día de hoy, porque los chicos nos trajeron, nosotros les podemos prestar uno y usan uno con guantes y otro sin guantes, farsa. Muy bien. Ok, listo. Para que vean que entre compañeritos se presta. Gracias. ¿Quién es? Que vayan a comprar los suyos, no, no, no. Ya, gracias a usted. Usted que no usan ni las manos, Fred. El de usted, el de usted. Fred. Por decir, ahorita vamos a cantar. Usted es un niño bueno. Mire la mano de quesito, pobrecita. Mire esas manos. Esas hasta les tiemblan las manos. Pero sus manos ya tienen callos, pues sus manos ya aguantan. Las de, las de... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ok. Levanto mi guante ahorita. Muy bien. ¿Qué, Carlito? Muchísimas. ¿Qué? Levanto mi guante ahorita. Ahí está. Ah. ¿Qué cosa? Ya, Carlito. Ya, Carlito. Es que ellos tienen las manos lisas, no tienen callitos. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, prepárense, chicos. Se vienen con cinco llantas. Es jugador entero. El juego arranca la cuenta de... Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arranca ahora. ¡Bien! Vamos, vamos, vamos. Y ahí las tenemos. ¿Será que rompen el récord o no? Por parte de los pecadores se repite la fórmula Larry Soco. Larry Soco y Héctor. En cambio hay una variante por el lado de los fantásticos, como lo pueden ver. El lado fantástico ha hecho ese cambio y ahí los estamos viendo. Vamos, 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 vamos. Uy, qué nervios. Sigue el tiempo corriendo. Cuando el reloj marca las 10 y 53 está enquejando el equipo vengador porque Jimar habría ayudado a elevar mucho más a Fiorella. Eso lo dirán los jueces, por favor. ¿Qué pasó, Capitán de los Fantásticos? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? A ver, Dios mío. Por acá están medio discutiendo los chicos entre Jimar y Luan. Al parecer hay algo que no le ha gustado como participante del equipo vengador. Vamos a llegar al minuto y medio, chicos. Minuto. Así es, volando, volando, volando. El tiempo está volando por ahora. Ay, ay, ay. Lo veo a quesito tedido con guante o sin guante. Igual se le está complicando la situación. Está en la posición de mira quién llega. Un minuto con 37. Ok, un minuto 40 segundos. Hasta ahora los chicos han aguantado. No hay ningún problema. Frescos y relajados como el mango. Charlie, por favor, no se tepa el mango para que los chicos se relajen. Eso, ahí está. Relajados como el mango hasta ahora. Se viene, señores, la cuarta llanta. ¿Preparamos? Así, cuarta llanta. Recordemos que son cinco. Ay, 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 ay. Vamos, 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 vamos. Vamos, ahí se está montando. La prueba va la quinta llanta en cualquier momento. Quesito se arrepiente, ¿eh? No va a venir al gimnasio esta semana. Quesito por su integridad física. Cuidado, puede tener que ir en su espalda. Así que pendiente con la posición que está ahora. Ahora sí. Quinta, quinta llanta. Vamos. Vamos, chicos. Ahí van. Increíble. Ahí están con toda la situación controlada. Lo vemos de un lado, del otro. Con guantos y guantes, lo que yo les recomiendo es a las chicas, no se muevan. No se muevan. Fiorella parece Katy Perry. O sea, su vida. Pues no, no, esa no. Esa no es Katy Perry. Ah, perdón. Esa es Miley Cyrus. Se equivocó. Se equivocó. Es cantante. No, no. Es que Katy Perry también hace así una. Ah, ya. Vamos, Carlitos. Sacando ahí los músculos a punta de chucula. Oiga, todavía no llegamos ni a los pocos minutos. Nada, y los veo, te digo, con unas caritas. Ya los veo que están sufriendo. Caritas de ay, 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 ay. ¿Será que esos guantes no se meten mal? Yo no sé. A veces el guante, mire, como dicen, la mano agarra más duro. Ahí están. Ahí te pones. Increíble. Estos chicos dejándolo todo. Vamos, 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 vamos. Vamos, la familia Yoli a Costa Ruales, que me está viendo. Un abrazo. Y antes que me mandaron un saludo escrito, ñaña, pero es una letra que me sentí. Con letra de doctor. Cuatro con diez. Cuatro con diez. Cuatro con diez, Carlitos. Cuidándole, Ryan, ahí a Héctor y a Carlitos. Abajo del brazo. Oiga, ya. Un solo rayón y se le va. La que se quedó dormidito. Ajá. Ya empezó. Ya está. Ay, ay, ay. Vamos bajando las llantas. Es la técnica de fin de año, seis de la mañana, la de Héctor. Uno de enero, seis de la mañana. Hoste que encuentras, ahí te arrumas. Los veo complicados, ¿ah? Y al señor que cito, no sé por qué siento que no está como agarrando mucho. Así es, chicos. Recuerden que la primera llanta, cualquiera de los dos equipos que toque la colchoneta, lamentablemente pierde este circuito. Solamente les digo, cuidado, se pusieron guante y lo que se van a rayar es la acción. Porque están con eso ahí que les raspa. Nomás les recomiendo. Porque para allá no hay guante. Me parece que el señor Jimar Vera era el verdadero ancla, ¿ah? ¡Ay! Él anclaba. Mira, mira, cómo se le está complicado. El quesito está, mira. Ay, Dios mío. Te lo da buenísimo. Está pesado, pesado. Llorela los mira y les dice, se nota que vengo comiendo pasta y pizza. Se duerme, se duerme. ¿Cómo está? Se está comiendo las uñas Didi, ¿no? Didi. Didi se acalambra. Ayer parece que había jugado ella 40 minutos colgada. Bueno, parece que igual las chicas también hacen un gran esfuerzo, Eduardo. Las chicas ahí pueden estar apretando abdomen, apretando los glúteos. Igual, imagínense 15 o 20 minutos. Ay, me trepan en las llantas y yo me dejo caer, no más. ¡Uy! Los vengadores están a nada de tocar. Estamos en la confirmación del juez. Se están enrollando en la mano y me parece que ellos mismos se han quejado de que no es válido enrollar la soga en la mano. Muy válido. Señor Larry Soho, me dicen que no es válido. Ustedes mismos se han quejado de que no es válido enrollar la soga en la mano. Así que, mucho cuidado. Estos puntos se convierten en... ¡Fantásticos! 30 puntos para el equipo fantástico. Chicos, por si acaso, pueden ayudar a su compañera que está con las mientas ahí. ¡Mírala, mírala, mírala a Didi! ¡Pobrecita! Didi es la única que... ¿Qué? Ella no es la culpa. Agárrese la cuerda. Ella no es la culpable de que ella perdía. Ya, bueno, acá nomás. Ahí está. Vamos a ver, Marcador, cómo está esta noche. Cómo lo vamos a cerrar este viernes. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver el marcador. 1930 a 1080. Así es. Muy difícil que puedan empatar, creo yo, esta noche. Pero igual. Hay que pelear, hay que pelear. Así es. Didi sigue en el piso. ¿Qué se viene en este momento? 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 Gracias por ver el video